En dos temas le informamos que el Partido Demócrata Cristiano ya presentó a su nueva candidata a la vicepresidencia. Irma Agné Vargas es la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano. Ella reemplaza a Paola Barriga. Agné es una empresaria textil del alto. Afirma que comparte los ideales del candidato Chi-Yung Chung. Ha habido una nominación aún más poderosa que considero que es Dios. No imaginaba estar aquí. Muchas gracias. No imaginaba estar aquí, pero lo estoy. Y voy a dar la vida por mi país. Chi afirma que a partir de la fecha su campaña se va a concentrar a ganar el voto de los bolivianos. Con una oferta electoral que va a beneficiar a todos los sectores. Estamos cumpliendo el primer mandamiento que Dios dio al ser humano. Que significa sojuzgar la tierra. Que significa administrar correctamente la tierra. Y no abusando. No mandando a quemar. No mandando a destruir nuestra naturaleza. El acto de presentación del binomio del partido demócrata cristiano se realizó en la ciudad del alto. La duplia busca obtener el voto de los salteños y los pueblos originarios de la región andina. ¡Gracias!